¡Feliz avanza que la hagan! ¡Bonita! ¡Ay! Por estar enamorado Una chiquilla me engañó En marzo me dio su beso y después me lo quitó En marzo me dio su beso y después me lo quitó ¡Ay! Me engañó con hojardita Mi amigo de Ficardía Nos puso a pelear su beso y de nosotros se reía Nos puso a pelear su beso y de nosotros se reía ¡Ella es bonita! ¡Ella es preciosa! Cuando estamos en clase, ella nos provoca Cuando estamos en clase, ella nos provoca ¡Ella es preciosa! 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 Ay que le diste aquí la Ay Ahora estamos resentidos Ay Ay de allí la fui yo Nos cambió por un blanquito con cara de Miguelón Nos cambió por un blanquito con cara de Miguelón Ella es bonita Ella es preciosa cuando estamos clase Ella nos provoca cuando estamos clase Ella nos provoca Usa las trenzas cortadas y el kit escalerado con una sola mirada ya nos tiene cautivados la miramos mal sentada mostrando su calletero con sus piernas bien bonitas nos deja bien tu chispero Ella es bonita Ella es preciosa cuando estamos y la sella nos provoca cuando estamos y la sella nos provoca y la sella nos provoca a la sella nos terminan